Bueno, somos un país, como todo país, que necesita ideas, propuestas, integración, pero especialmente un país como Venezuela tiene que hacerlo de manera prioritaria. Eso juega con el tiempo menor posible. Y nos interesa mucho poder conversar con nuestro próximo invitado que ha venido hasta el estudio, Harry López Mendoza. Él es emprendedor, professional coach de emprendimiento e innovación, consultor empresarial especialista en design, sprint, innovación y transformación cultural, fundador de 3 Impact Venezuela o 3 Impact Venezuela. Bueno, Harry, tú estás hablando de cuatro propuestas de triple impacto para Venezuela en áreas de desarrollo agroalimentario, turismo sostenible, contaminación textil. Me llamó la atención eso, contaminación textil. Yo nunca había hablado de ese tipo de... Nunca había escuchado hablar de eso. Por plástico, preparación de jóvenes para el futuro, codiseñada por un grupo de 100 emprendedores, líderes de empresas y organizaciones sociales. Y estás hablando de Mérida, Maraca y Boyaracu, y Carabonzo, a Tigran, Caracas. Bueno, tu gran tarea en estos pocos minutos es sacar de lo abstracto o de cualquier generalidad posible la propuesta y que la gente la entienda. Sí. ¿En qué consiste? Sí, gracias, Eduardo. Bueno, encantado de estar aquí nuevamente. Hace meses, cuando iniciamos este proyecto, nos diste la oportunidad de convocar justamente a estos emprendedores. Y bueno, durante todos estos meses hemos estado trabajando juntos en codiseñar propuestas, soluciones a estas cuatro áreas de problemas que mencionaste. Fíjate, en el caso, por ejemplo, de contaminación textil que te llamó la atención, la industria textil es la segunda más contaminante en el mundo. Los desechos que genera esta industria generan un impacto altísimo en todo el mundo, no solamente en Venezuela. Este equipo, después de analizar, por ejemplo, está proponiendo la creación de una tinta biotecnológica, que no es otra cosa que una tinta que proviene de origen vegetal, que puede provenir, por ejemplo, del onoto o incluso de algunas flores que tenemos por temporadas en el país, que pueden ayudar a disminuir la contaminación que genera la industria. Por ejemplo, cuando utiliza tintas que son altamente contaminantes. Ah, para la actividad textil. Claro, para la actividad textil concretamente, pero que, bueno, una vez que iniciemos el proyecto, el producto seguramente va a funcionar para otras industrias. Esa es, por ejemplo, una de las soluciones que vamos a presentar. En el área agroalimentaria queremos atender el problema de la merma que hay en la producción de alimentos, desde el productor hasta el supermercado y el consumidor final. Es un problema casi invisible, que hay muchos desechos de estos alimentos. Nosotros queremos presentar una solución al país en ese tema, porque estamos hablando de que puede llegar en los casos más dramáticos hasta el 70% de desperdicio de los alimentos que se producen en el país. Hemos visto noticias, por ejemplo, como la pérdida del tomate. Si hubiese una solución pensada para atender el excedente, para atender la merma que ya desde hace mucho tiempo está ocurriendo, no solamente por el problema actual de la gasolina, probablemente no estuviésemos viendo una situación de alta pérdida como la que estamos viendo en estos casos. En el caso del turismo sostenible, bueno, hay muchas ofertas y cada vez aparecen más ofertas locales, de desarrollo local, prestadores de servicios turísticos, gente que tiene una posada pero que la integra con, por ejemplo, el productor de café que está al lado de su posada y genera una experiencia de turismo completamente distinta al turismo tradicional. ¿Qué es lo que pasa con estos prestadores de servicios? Bueno, que están, digamos, carecen de identidad digital, muchas veces son poco conocidos, tienen poca visibilidad y nosotros queremos presentar una solución también apalancándonos todo esto en la tecnología, porque sin tecnología hoy en día, en pleno siglo XXI, es difícil poder generar impacto. Y en el caso de los jóvenes, pues pensamos que una de las competencias que hay que incorporar con más fuerza en los colegios tiene que ver con la conciencia ambiental, la educación ambiental, que los jóvenes puedan tener herramientas concretas de cómo pueden ellos hacerse cargo de incorporar el ambiente, la mirada ambiental en todas sus actividades, sobre todo como futuros líderes del país. ¿Qué hay que articular? ¿Cómo hay que ir? ¿Por dónde ir? ¿Con quién hay que ir para que esto no muera en el camino y no quede en una buena intención? Correcto. Bueno, fíjate, ese día, el 7 de julio, el viernes, la semana que viene, vamos a presentar estos cuatro propuestas justamente ante un panel. Este proyecto está siendo apoyado, a quien agradecemos enormemente, por la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Vamos a tener allí la agregada cultural de la Embajada, vamos a tener a la representante comercial de un banco en Venezuela, vamos a tener al CEO de un hub de empresas tecnológicas, de las empresas tecnológicas más importantes, vamos a tener también a la gente del IESA y su programa Emprende Tech. Y bueno, hemos invitado, esos van a ser como los panelistas que van a escuchar las propuestas y le van a entregar feedback a estos equipos que hemos estado acompañando durante estos meses. Pero bueno, hemos invitado a todos los actores, Eduardo, a todo el ecosistema de emprendimiento, organizaciones como nosotros que están promoviendo emprendimiento, la Comunidad B, que promueve justamente la certificación de triple impacto en las empresas venezolanas, en fin, las cámaras de comercio, las agrupaciones como Consejo Comercio, Fede Agro, la Cámara de Industria de Alimentos, en fin, estamos invitando, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada, estamos invitando a todas las organizaciones que puedan prestar cualquier colaboración justamente con ese sentido de que estas ideas no queden en una buena intención y se puedan desarrollar. Harry, tú te expresas muy bien, eres coach. Yo estoy seguro que tú tienes una visión país mucho más profunda que la que puede tener un venezolano, digamos así, promedio. Porque estás en contacto con estas ideas, con estas personas. Chico, yo digo que todo lo que estamos viendo en el país, en ejemplos de valentía, de persistencia, desde los más viejitos hasta los más jóvenes, tiene que dirigirse, tiene que encaminarse a la energía para la creación de todo eso que tú has enumerado. Así es. Poner el país verdaderamente en el corazón. Totalmente. Tú ves esto, esto es una quimera, porque más de uno puede estar escéptico. Esto es una utopía. Esto es una utopía. ¿Cómo ves tú eso? Claro, esa mirada, esa interpretación es válida por todas las situaciones que vivimos. Pero fíjate, la historia está llena de que, digamos, los países, las sociedades que han enfrentado crisis profundas como las nuestras, son justamente los lugares y los países donde surgen las ideas más creativas y más disruptivas, digamos, que han cambiado la humanidad en muchos espacios. Yo creo que justamente de eso se trata, que nosotros podamos tener otra interpretación de la crisis que estamos viviendo, mirar, puede sonar a cliché, pero la crisis son grandes oportunidades. El tema es que tú lo puedes aprovechar. O sea, no solamente estar en el discurso, sino entrar en la acción. Hay muchísimo talento en Venezuela. Las condiciones que nosotros tenemos en este país para probar ideas son increíbles. Es decir, si hay algo que tú quieres probar, alguna innovación que quieres generar, si funciona en Venezuela, puede funcionar en casi cualquier otra parte del mundo. El consumidor venezolano, además, el mercado venezolano es un mercado atípico, es muy particular. Aquí cualquiera saca cualquier cosa y la vende. Interesante. Este es el país más bancarizado de América Latina. Por ejemplo, nosotros tenemos un consumidor que está apto para el mercado digital, para hacer consumo digital. Hoy cualquiera puede crear cualquier cosa, Eduardo. Solamente tiene que tener cierta conciencia del uso de las redes, del uso digital, y entender que hay muchísima competencia y el gran reto es que tienes que diferenciarte. Por eso, fíjate, no estamos aquí en este proyecto particularmente buscando soluciones de cualquier tipo económica, sino soluciones a áreas que son sensibles y que generalmente no son atendidas por los emprendedores venezolanos. Entonces, creo que ese es el trabajo. Tener una interpretación distinta de la crisis, aprovechar, mirar que Venezuela es un gran laboratorio donde puedes probar. Y, bueno, el mercado venezolano está ávido de soluciones diferenciadoras. Fíjate que en ese laboratorio uno ve en la Venezuela de hoy, por ponerla sencillita y a la vista, iniciativas que están vacías, sin respuesta, y otras en el mismo país y en las mismas circunstancias que están repletas y llenas de seguidores y de clientes. Correcto, así mismo es. Es impresionante. Y quiero cerrar esto con una pregunta que yo te hice off the record antes de ir al aire. Te dije, chico, con ese mensaje que tú tienes, producto de lo que has, de lo que estás experimentando, de lo que estás conociendo, ¿no se te ha acercado ninguno de los aspirantes a la presidencia para decir, mira, Vale, ¿qué me cuentas tú? Es increíble. Sí, sí, o cómo incluir esto en su plan de propuestas. Bueno, los invitamos al evento del 7 de julio, Eduardo. Eduardo, no se nos ha acercado hasta ahora. ¿Cómo se te contacta? Importante eso. Bueno, fíjate, a través de la cuenta de Instagram, tres en número, impactcomoimpactosinlao.fe de Venezuela. Ahí pueden además registrarse para acompañarnos en el evento del 7 de julio. Incluso los candidatos, si nos quieren acompañar para que se guía. Bueno, escuchen estas propuestas de venezolanos que definitivamente decidimos quedarnos para hacer la diferencia. Claro, hermano. Mira, el presidente actual, su equipo de gobierno, ustedes están abiertos a todo. Claro, claro que sí. Mira, el otro día yo entrevistaba a un gremialista representante de los productores de los Andes, creo que era, y yo decía, bueno, si yo fuera ministro de Agricultura y Tierra, yo llamo a ese señor. Ya va, siéntate aquí. Conversemos. Vamos a tomarnos un café, cuéntame. Así es. Entonces, estas son las cosas que despolarizan al país, hermano. Así es, así es. Que nos unen. Es el momento, es el momento, definitivamente, Eduardo, de poder encontrar soluciones juntos colaborando, colaborando en la manera. Bueno, Harry, un gran abrazo. Gracias, Eduardo. Mucho éxito. Seguro que sí. Buen día. Harry López Mendoza, emprendedor, profesional, coach de emprendimiento e innovación, consultor empresarial especialista en Design Sprint, innovación y transformación cultural, fundador de 3 Impact Venezuela. Fíjate, después de esta conversación, tú me has dejado a mí, tú sabes, con la cabeza dando vuelta. Esa es la idea. Así es, así es. Volveremos. Así es. Así es.